bueno pero bueno pues ramón explíquelo allí lo que estaba diciendo si yo lo digo va a decir los suscriptores no ramón igual miente a mí me gustaría que claro y mejor lo dijera porque dicen que porque yo doy cólera le doy este no me porto mal con ella entonces para que no hagan malentendidos que lo aclare ella mejor que lo diga ella porque yo no yo no voy a hablar eso pues la verdad son enfermedades muy graves pero eso no puede ser si hay disgustos en el hogar pero no a esa gravedad es una enfermedad que se apoderado de ella pero con la ayuda de yo sé que clary va a salir de esto y decirle a un ramón que le vamos a pedir a dios y que también pero si muchas veces esas enfermedades si son provocadas cuando la persona es muy enojada preocupante porque hay gente que no puede llorar entonces yo siento que el corazón sufre mucho de preocupación dolor y se llega a provocar una enfermedad eso sí es verdad porque el mismo doctor me lo dijo a mí mirar trata la manera de no hacerla sentir mal que ya no tenga ninguna cólera que no se ponga muy alegre porque igual una alegría la puede molestar entonces porque yo yo tengo mi lado relajo y ella lo sabe también y lo miraramos para aclarar esto porque no podemos hacerla podemos hacerla o vamos allá o lo que lo que dicen lo que dicen también me gusta yo tengo bastantes amigos que me dicen que ellos sí este como que lo como que se ponen en mi lugar y me dice yo entiendo lo que es más y me dijo la clave que está el problema que podemos hacer para preguntarle que podemos hacer para dios para dios no hay ninguna enfermedad que es imposible no hay nada imposible los doctores es ciertas veces a uno le le ayudan mucho con la medicina con tratamiento y todo pero que tiene la mayor palabra y arrancarte raíz de esa enfermedad la que sea en nuestro país es él bueno pero 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 para ya no estar con todas ramón vamos los doctores es un medio que dios ha puesto exactamente pero él es el único médico la mera ciencia la tiene dios si así es aquí está clare pues aquí está clare y ella dispuesta a decir nada más que la verdad nada más que la verdad bueno pues ramón usted es el que no si usted dice que ramón es culpable díganle que quiere que hagamos con él si nosotros le podemos ayudar también le podemos trabar juego porque anoche yo mismo le enseñé el comentario a ella y nosotros pues a veces nos vemos a veces agarramos a bien los comentarios a veces nos da como un poco de risa porque porque le digo yo después no le digo que uno lo critique de diferente manera porque si ayuda bastante porque si no si uno no este no lo corrigen nunca aprende así es bueno ramón antes que usted le pregunte a clare yo quiero aquí frente a ustedes pedirle disculpas a clare y por la vez pasada que vine creo de que pues muchos amigos ahí en los comentarios dijeron de que por mi culpa se iba a enfermar más por lo que yo había dicho de karen yo lo hice con la intención de que ella se sintiera más mal porque creo de que ella incluso hasta se estuvo riendo por eso no creo que no se molestó pero igual quiero pedir disculpas porque pues no quiero que después digan de que pues por mi culpa estoy enferma también si no no yo creo que no yo creo que clare y sabe como llevamos la vida a nosotros así es pero osea hubo muchos comentarios que dijeron de que yo pues no me quedaba con la boca cerrada que yo se iba a sentir mal a clare y que esto tiene una sola respuesta es el destino no hombre ramón no ramón ese tema no ramón no pero si no pero si en el destino estaba que iban a poner ese comentario y que la clare iba a confesarlo y eso ajá persiga ramón que nos comente ahí clare que va a comentar ella ay yo me quisiera que si don ramón tiene una parte de de culpa de que usted se siente un poco mal la mera realidad porque uno no va a decir tampoco va este yo se que don ramón se siente feo que digamos que lo culpen a él si uno se siente un poco incómodo pero a veces como dijo don ramón es el destino es el destino bueno pues entonces hágale la pregunta a clare no si ella viola este yo no es que tampoco me sienta mal ella vio el comentario bueno entonces que ella lo responda que ella lo explica y que le aclare a los amigos el que decía que porque nosotros nos ponemos a ver juntos los videos y ajá no el que decía que la enfermedad tuya se llamaba don ramón porque yo te hacía pasar enojos cholera y hasta nombre le habían puesto ajá ese es el virus si cae ese virus igual más ya es el perro para combatirlo no es que le caiga a los ramón a todos ajá papi digame si así es verdad si le habían puesto pero aclarar que que no no es no es eso no es por eso porque vayan a pensar que pasamos nosotros porque la molesta peleando o por la broma que si hay malos han tenido en un hogar no le puedo decir que no pero no es la causa ajá es que lo que pasa es que hay veces confundimos las cosas porque afuera uno es este como mas mas porque si hay enfermedad se llama ramón este celibos para compartirlo no es el paso este ramón y el sana piel le cala no pues es que la enfermedad a mi me la de me dijeron que padecía del corazón desde que estaba embarazada de la niña y luego después fue que salía de todo eso del embarazo y me dieron medicina pero luego después ya no me la dieron entonces yo me quedé así como que le apuro más no yo me quedé que que ya no sentía nada le sentía un alivio y después de un como aproximadamente 15 días después que falleció mi mamá fue que me empezó otra vez a volver la impresión es lo que pasó es una preocupación a veces no es solo de como dijo don ramón no es solo de cólera sino que a veces son emociones fuertes y también también las alegrías a veces sí pero no se sienta mal a veces puede ser depresión y también tranquilícese tranquilícese no necesitan contarle a otra persona tampoco cosas íntimas pero creo que porque creo que son por lo que mencioné la mamá y la entiendo porque no es fácil no no es fácil pero yo agradezco a todos a ustedes por haber venido aquí esta tarde y también a los amigos que siempre me han estado ayudando allí con sus palabras como lo es bastantes amigos que han estado apoyándome allí con sus palabras y yo sé que Dios los escucha y pues esto que ustedes ya se fijaron que Clary anda según el cardiólogo pues le va a dar este medicina para para curarle la enfermedad porque yo creo que después de esto pues le van a cambiar la medicina si me imagino es que a veces Eric son tratamientos que dejan por pues a Clary le pasó casi igual que a mi en el embarazo yo pues fue en la hora de que iba a tener al niño pasé después año y medio con pastillas para la presión porque me tenía que controlar nuevamente la presión y creo que ella en el corazón pues igual creo que si encuentran un medicamento adecuado para eso creo que ella pues primero Dios se va a salir otra cosa también Ramón que te puedo aconsejar yo yo te digo porque yo lo he visto y lo he vivido que a veces pues nosotros los hombres tenemos un problemita que a veces no le damos espacio para que la mujer hable y los cuente y si los cuenta a veces es un problema así como de la clara y lo que hacemos es haya voz con eso y a veces como seres humanos lo que queremos es que la persona se ponga en nuestro lugar cuando alguien te dice yo te entiendo viejo entiendo lo que estas alguien te apoya es un consejo y por eso hacerlo siempre yo se que Ramón lo hace yo se que lo hace y siempre tiene que hacerlo pero son cosas que no son fáciles de superar yo lo entiendo claro y porque mi papá hace 12 años se murió y para mi si claro yo siento que eso si no pero igual va yo siento que Dios sabe lo que hace y pues uno con la voluntad de Dios no puede renegar porque tampoco el da cargas que uno no pueda llevar y si no por algo pasan las cosas es muy cierto lo que Ramón dice es muy cierto lo que Ramón dice si no puede tomar café solo una y tiene desde ya rato que nosotros venimos bueno Ramón yo creo que ya venimos y que bueno que venimos para que aclare eso y que quede y venimos a ver a Clary también volver a decir a los amigos que pongan en oración cada vez que lleven una oración cada uno de ustedes pidenle a Dios por la salud de Clary que nosotros con mucho gusto la vamos a hacer a la familia que somos también yo quiero pedir a los amigos suscriptores que lleven una oración a Clary y también a Mencho porque también pues esta pasando una situación bastante difícil así que de favor pedirles que pues ahí siempre en su oracióncita incluyan a Clary y a Carmelo para que sigan bien y a nosotros para que los de fuerza para salir adelante vamos Clary una sonrisa le quiero ver Clary, Clary, Clary que me cuesta no tiene que reír de mucho porque la planta dice que se le acelera la planta cuando la vieron un panel anda ahí sola la planta así le están controlando a que y ahorita le afecta si ella se agita mucho porque ahorita esta marcándole todos los latidos del corazón ajá entonces volvemos Clary a visitarla y pues bueno pues entonces creo que los vamos a ir despidiendo Clary si aquí en la cocina pero ya la venimos a ver va pues Ramón va pues ya cuidando a Clary si ella en la cocina va pues Lupe Lupe Ramón bueno que es bastante triste la situación la verdad que si pues esta pasando clara porque pues es una enfermedad que yo yo se que los doctores ellos a veces algunos dan una esperanza algo otros pues no a ver dicen dicen no dice que usted ya no tiene cura yo hago esta enfermedad ajá pero Dios sabe lo mejor para Dios hasta la enfermedad que se llama SIDA yo se que Dios lo puede curar uno confia en ellos o tienen un cualquier cosa cualquier cosa para Dios no hay nadie así es bueno y acuerdanse que también tenemos que ir a cocer el café porque mejor a Ramón hasta se le secó se le quemó pero bueno entonces lo veremos en el próximo video